¿Qué es el evento de la Cátedra? El evento creo que es muy importante para que particularmente nosotros los profesores de Cátedra podamos comprender las experiencias que tienen personas que dedican mayor parte de su tiempo a entender cómo es la dinámica de la educación, así que valoro mucho este tipo de eventos. ¡Gracias!